Bueno, una vez más estamos cerrando estos talleres, el año de estos talleres infantiles que van entre los 3 y los 7 años con la puesta en valor de un relato que vamos a vivenciar con las familias. El año pasado utilizamos una metodología parecida, pero al aire libre. Trabajamos el tema del bosque encantado y este año vamos a trabajar el cuento realista con la representación de un cuento de Horacio Quiroga que se llama Las Medidas de los Flamencos, donde vamos a transformar con la imaginación la biblioteca en una selva. ¿Qué edades tienen los chicos que participan de este taller? Bueno, tenemos un taller para niños de 3 años, el segundo taller es para niños de 4 y 5 y el tercer taller es para niños de 6 y 7 años. Contanos básicamente cuáles son los trabajos que van realizando durante todo el año. Bueno, nosotros lo que trabajamos es el relato como eje, pero lo atravesamos con diferentes lenguajes. O sea, el relato puede ser hablado y utilizamos la palabra, pero también puede ser gráfico, también puede ser mimético y lo expresamos sin palabras ni sonidos, solamente con mímesis. También a través de la música. Tratamos de utilizar todos los lenguajes posibles a esa edad por esta cuestión de que ellos son despojados a la hora de utilizarlos. Cuando a nosotros por ahí, los adultos, nos cuesta más poner el cuerpo para representar una idea, en ellos es un hecho más común. Entonces lo que hacemos es poner en valor la posibilidad de arriesgarnos cada vez más para poder decir cosas. Y bueno, empezamos con relatos simples y los vamos complejizando a lo largo del año hasta terminar en lo posible de poder hablar de nosotros y el contexto íntimo nuestro y poder construir fantasía a partir de elementos de la cotidianeidad. Es gradual, digamos. Son niños que cuando llegan a los tres años, trabajamos diferentes ejercicios con la palabra y con los sonidos y con el cuerpo, pero sin forzarlos a un relato. Pero esos nenes que pasan después al taller de cuatro y cinco, teniendo esa base de escuchar y de relajarse, porque el tema de la relajación antes de escuchar es muy importante y cuesta mucho esa edad. Entonces teniendo a los tres años todo ese ejercicio previo, cuando se trabaja con cuatro y cinco, es muy fácil lograr el clima para poner en valor el relato. Hoy como cierre de este taller van a representar un cuento. Y bueno, ¿qué es lo que tienen preparado para presentarles a los papás que vengan a verlos? Sí, en realidad nada, porque nosotros no vamos a presentarles nada a los papás, sino los papás van a representar el relato junto con los niños y junto con nosotros de la biblioteca. En realidad, todas las personas que asistan hoy a la velada van a ser actores y públicos del mismo relato. Entonces nadie viene a ser espectador, todos tienen un rol activo esta noche.